Hola, mi nombre es Andreina Mora, fisioterapeuta de terapia física en Medical Tramp. La epicondilitis es la inflamación de los tendones y músculos extensores y flexores. Los síntomas son dolor, inflamación y algunas veces da ardor. Lo primero que se realiza son estiramientos de toda la musculatura extensora. Se hacen de 3 series de 10 repeticiones, manteniendo de 10 a 12 segundos. También se realiza masaje en la musculatura extensora y se evalúa la musculatura también flexora, que puede estar retraída por el movimiento. Se trabaja también neurodinamia para trabajar el recorrido nervioso y la postura para mejorar toda la parte superior. Y por último, fortalecimiento muscular. El resultado va a ayudar a mejorar el dolor, a disminuir la inflamación y a fortalecer la musculatura para que no vuelva este episodio otra vez. ¡Gracias!